Son esos ojitos azules, son que alumbran mi corazón, bajo la luna, bajo el sol, dame un poquito de tu amor, yo necesito tu calor, no me lo niegues por favor, porque yo muero de dolor, esos ojitos azules son lo que yo quiero, son, son de caramelo, son, son lo que yo quiero, son, son, son de caramelo, son, son, te llevo al cielo si me da, en la vida oportunidad, tu amor tu beso mucho más, tus manos van a acariciar, tu piel con esa suavidad, cuando caliente va a quemar, mi pecho con tu llamarada, tu cuerpo entero va a gozar, un mundo de felicidad, y tus ojitos brillarán, esos ojitos son, son lo que yo quiero, son, 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 de caramelo, son, 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 lo que yo quiero, son, 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 de caramelo, son, son, espérate un poco tu verás, en la luz, en la oscuridad, que yo te voy a demostrar, yo soy un macho de verdad, tu cuerpo voy a devorar, conmigo tu vas a gozar, con mi reggae vas a bailar, a otro mundo va a viajar, con tus ojitos va a mirar, esos ojitos son, 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 lo que yo quiero, son, 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 de caramelo, son, 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 esos ojitos azules, son, son, son. Bien, nuevamente, de parte de Manny Morillo, el polizonte, para toda mi gente que me escuchan, con Master One a la cabeza, como siempre, el que hace posible, todos los temas buenos de toda esta zona turística, y de toda parte en el país, son, son, lo que yo quiero, son, 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 de caramelo, son, 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 esos ojitos azules, son, son. ¡Suscríbete al canal!